Efectivamente, alrededor de las 8 y cuarto de la mañana recibimos la denuncia por intermedio de una de las unidades de bomberos que venían a prestar servicio a nuestra ciudad, informándonos que un auto había despistado, le había volcado su lateral, que ellos estaban haciendo la atención a la víctima. Bueno, sale la unidad de rescate del cuartel de Puerto Iguazú, llegaron al lugar, nos encontramos con un auto que perdió el control, esto cae a la banquina y vuelca. Los dos ocupantes salen ilesos y ni un tipo de lesiones. Bueno, se trabaja con personal policial, personal del servicio de emergencia en el lugar del 107, se les trae el vehículo hacia la cita asfáltica para que pueda después con una grúa sacar el vehículo de la zona. Un accidente con suerte, como le dicen, porque los dos ocupantes salieron ilesos.